Música Música Nóminas, cosas que no tenían que haber estado cuando nací, pero estaban. Y tanto. Algunas vinieron poco después. El cuarteto. Hitler. Stalin. Benito. Franco. Las imprudentes amantes de papá. Celos para siempre. Porque no me avisaron que iba a tener un hermanito que mi mamá apodó el Mesías. En Yiddish, Moshiach. La muerte de mi abuelo. El agua helada de la bomba. Miedo a que te denuncien por decir lo que pensabas. ¿Qué podía pensar una nena de cinco años que ni siquiera sabía que los reyes eran los padres? Papá la llevó una sola vez a una manif y la gente gritaba. ¡Perón! ¡Perón! ¡Muera! ¡Perón! Otra vez la llevó a la cancha de Independiente en Avellaneda y la gente aullaba muchas cosas que eran muy feas. Parecía. Le dijo que no las repitiera. Una le quedó. Por lo extraña. Amamantado a leche de burra. Independiente perdió y su tío se comió el carné del club con aspaviento. Y hace mucho que no está, recuerda. En un paredón de la estación Avenida Lynch, que veía todos los días, desde una ventanilla del tranvía La Croce, escrito con alquitrán que tengo tatuado hasta ahora, decía, en letras de imprenta, alpargata sí, libros no. Y haga patria, mate a un judío. Lo vi por la luz que me alumbra. Fumar un pucho a escondidas de papá, mamá, el aliento delator y el apóstrofe. Curve, putita, putona. Solo por eso. Los tanques en la calle, las botas, los cuarteles, los coroneles, los comunicados, los cadetes del colegio militar, el estado de conmoción interna, el desitio. Muy frecuente. El general de labio leponino y bigotito para esconderlo. La suspensión de las libertades. Todo eso sin solución de continuidad. La ley del más fuerte, los ojos de los nenes en Biafra y Tucumán, malqueridos, vergen de la república, y Polpot, y Bocasa, e Idi Amin. Cosas que no estaban y están ahora. La computadora, la tele, el auto, la licuadora. Las anfetas, la marihuana, los barbitúricos, la píldora. Mi cama, de eterna soledad, pero de japonesa calidad. Marca o mote. Devastador, oscuro como los efectos del niño, mis rachas de pánico. La heladera, la calefacción, la refrigeración. Y la botella de ginebra con agua caliente para calentar la cama. El mar, que vi por primera vez a los 16, en Miramar. El Walkman y los compacts, el escáner. Internet. Internet. Cosas que estaban y que no están más desde que nací. El afilador. Observé que cuando todo parte, un país, un amor, una ciudad, las líneas del metro, del bus, subsisten únicas y fieles. Fumar en la parte de atrás del avión. Fumar en cualquier parte del tren. En el subte no me acuerdo si dejaban. En las últimas filas del cine se podía chapar tan bien. Con César. Tan mentiroso. El único que me decía Lisette. Una colcha verde con flores. Una negro y blanco a cuadros. El extensil. El mimeógrafo. Las copias con cinco carbónicos. Esas calas. Esos lirios. Cosas que no están ni estuvieron nunca. Y tendrían que haber estado. Nadar. Nadar. Y nadar. Manejar. La propiedad de un techo. Sol en las venas. Michel. Nicolai. Hasta de allí. Que hubieran sabido protegerme de los bichos carniceros. Mi estudio de criminalista en la calle La Valle en 1474. Mi alegato en un juicio oral defendiendo presos políticos. El amor correspondido. Los lemas dieciocheros. Estar con el ala izquierda de los movimientos nacionales. Y la solidaridad obrero estudiantil. Y por qué no las virtudes teologales. La fe, la esperanza, la caridad. El lema de la revolución francesa. Liberté, egalité, fraternité. Y si no, que me lo demuestren, puchadigo. Y si no, que me lo demuestren, puchadigo.